Buenas tardes, cuando son las casi 3 de la tarde, llegando a mi departamento, me voy con la noticia por medio de una vecina asustada, totalmente asustada, asombrada. Entraron dos individuos agresivamente, no le hicieron daño, gracias a Dios, pero entraron agresivamente a buscarme, se equivocaron del departamento, yo no vivo ahí, y le pedían, ¿dónde está Alejandro? ¿dónde está Alejandro? Evidentemente me están buscando para hacerme miedo a matar. No creo que hayan venido a hablar para que me callen. Quiero que se sepa realmente, la verdad, señor Intendente Aldo Salomón, acá tengo la denuncia, usted como autoridad máxima, y te lo hablo a usted, porque este video va a dar vuelta seguramente toda la Argentina, qué está sucediendo con mi persona, qué está pasando a los concejales, a toda la autoridad, todas, una por una lo hago responsable, si a mí me matan, y todo a la Argentina, por pedir seguridad, por pedir un mejoramiento de seguridad. ¿Sí? Quiero ser públicamente responsable, y si usted no es responsable, señor Intendente, llámeme, llámeme y colabore, usted me tiene que exigir, usted me tiene que brindar seguridad, y no me está brindando. Si usted no tiene nada que ver, las autoridades del municipio de Aldo Salomón tiene nada que ver con lo que yo acabo de hacer, pública la denuncia, acabo de venir de la comisaría, y tengo la testiga, tengo la testiga de la vecina, no le hicieron daño, ¿sí? Pero agresivo, muy agresivo, estaban buscándome, querían saber, se equivocaron en el departamento, señores, se equivocaron, no vivo yo ahí, se equivocaron. Entonces, señor Intendente, y a los concejales, si no tiene nada que ver, ya formen una junta, ya, llámeme, reúnacen, ya, llámeme, ustedes me tendrán que estar, ya diciendo, ya personalmente, llámeme. Porque si ustedes no me llaman, uno de ustedes, todo, alguno en cabeza, algo, algo está pasando, algo está sucediendo aquí en Andrete, ya lo sabemos, ya sabemos que Andrete, la delincuencia que hay, el grado de agresividad, de delito que sucede a diario en Andrete, ¿qué está pasando? ¿Por qué me quieren callar con un tiro en la cabeza? A ver, ¿por qué? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué están ocultando en Andrete? ¿Qué están ocultando? A ver, dígame, ¿qué? ¿Qué creían? ¿Que me iban a callar? Que ya los mismos me van a hacer mierda, ¿sí? Y no me voy a dejar agarrar. Los mismos me van a hacer mierda. Los mismos me van a hacer mierda. Si no tengo miedo, ¿qué creían? ¿Que me iban a callar? No me van a callar. Y quédense tranquilos que yo de aquí sí me voy a ir. Pero a esta no me van a callar. Con un tiro en la cabeza y a uno me llego. Gratis no se la van a sacar. Perdónenme el grado de nervio que tengo. Acabo de llegar a trabajar y me dio con esta noticia. ¿Qué me dijeron en la comisaría? Por supuesto, me tomaron la denuncia, le agradezco. Pero esto va a la fiscalía. Y bueno, es pedir que me... Me dijo consejo, andate, andate de Andrete, andate. Así estamos, señor Intendente Ando Salmón. ¿Te das cuenta que cuando yo te venía diciendo, hace bastante tiempo acá está sucediendo, vos si no me diste pelota, jamás me mandaste a llamar. Jamás. Jamás te sueliz de avisarte. Jamás. Mirá. Jamás. Yo tengo que estar así, mirando por la ventana. Así vivimos, andrete. Así vivo, andrete. Así vivo tu gestión. Tu gestión. Esto ya viene de años, sí. Pero vos te hiciste cargo de un municipio donde tendrías que haber tomado medidas, hermano. Y te lo vengo diciendo y te lo vengo recalcando. Y acá tengo la denuncia y tengo la cara de testigo. Venga, pregúntale si verdad realmente está sucediendo o solamente esto es un circo para mí. Realmente esto, esta noticia, este video, hasta los medios yo no paro. ¿Sí? Y hasta Canal 13, que tengo los números de teléfono de los noteros, yo no paro. Esto no para. Mi denuncia no va a parar. Esto va a trascender los medios. Lo que está sucediendo en la actualidad. Tucumán. La vergüenza, madre. Y te lo digo en la cara. Vos, ministro de la policía, ministro de seguridad, vergüenza. Ya tendrías que haberte ido de hace rato. O que te están ocultando algo a vos también. ¿Qué está pasando con la seguridad de Tucumán, hermano? Manga de payaso. ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué tanto miedo tienen? ¿Qué están ocultando la realidad de Tucumán? ¿Qué es lo que están? ¿Qué me quieren callar? Yo lo aseguro. A mí me pasa algo. Tucumán sale y revienta. No esperen eso, señores. Arreglen esto, de verdad. Porque uno que está pidiendo seguridad, me vinieron a matar. Esto no es joda.